Revolución de la Paz, 16 de julio de 1809 A la sublevación de Chuquisaca siguió la Revolución de la Paz, concertada por don Pedro Domingo Murillo, ayudado por el sacerdote José Antonio Medina y Sebastián Figueroa. Esta revolución estalló en la tarde del 16 de julio de 1809, pero estaba planificada mucho tiempo antes y debía estallar el jueves santo, el 30 de marzo de ese mismo año. Pero fue descubierta y sofocada por el gobernador, general Dávila, quien desterró a muchos de los implicados. Cooperaron a esa revolución doña Vicenta Joariste Eguino y Simona Josefa Manzaneda, de Mecapaca. Estallada la revolución, los sublevados, después de haber tomado el cuartel y capturado a los oficiales, depusieron al gobernador Dávila y a las demás autoridades civiles y eclesiásticas. En reemplazo de las autoridades destituidas, los patriotas crearon una junta tuitiva y formaron otro cabildo. Esta junta estaba compuesta de varias respetables personas y presidida por Murillo, que fue nombrado al mismo tiempo jefe de armas. Una comisión del pueblo exigió a los españoles de la ciudad un juramento por el que se obligaban a hacer alianza con los criollos, no causarles ningún daño y defender con ellos la religión y la patria. El nuevo gobierno lanzó una proclama al pueblo, animándolo a la independencia, y alistó tropas para la lucha. Cuando supo Abascal, bisrey del Perú, la revolución de la paz, temiendo que se propaguen sus dominios, ordenó a Goyeneche marchar a la paz con 5.000 hombres, a pesar de haber nacido la revolución fuera de los dominios de su jurisdicción, porque el alto Perú dependía ya del Virreinato de la Plata o Buenos Aires. Al aproximarse a Goyeneche, la junta tuitiva se disolvió, y la paz se preparó a la resistencia con 880 patriotas. Esto sucedió el 30 de septiembre de 1809. Para evitar la seducción de estos por parte de los realistas, su jefe, Gabriel Antonio Castro, los sacó de la ciudad y los acampó en las alturas de Chacaltaya. Mientras las fuerzas de Castro acampaban en Chacaltaya, Pedro Indaburo, resentido por no haber obtenido el puesto de comandante, desertó, y apresados los principales patriotas, entre ellos el mismo Murillo, mandó fusilar a don Pedro Rodríguez, y colgar su cabeza en una horca. Anoticiados de este suceso, las tropas situadas en Chacaltaya, sin pérdida de tiempo, descendieron a la ciudad, y después de un corto combate, tomaron la plaza. En el combate murió Indaburo, y su cadáver fue acolgado en la misma horca que había servido para Rodríguez. Terminada esta acción, las tropas volvieron a su campamento con Castro, quien también llevó a Murillo, pues entre los patriotas comenzaron ciertas sospechas de traición. Entre tanto, Goyeneche se aproximaba a La Paz. El 25 de octubre de 1809, se avisaron los realistas, con los compatriotas en Chacaltaya, donde en breve tiempo, estos últimos fueron derrotados por su inferioridad en número y disciplina. Los patriotas derrotados en Chacaltaya se retiraron a Yungas, pero Goyeneche, entrando a la ciudad, destacó sobre los Yungas una división, encabezada por el coronel Domingo Tristán. Este los batió en Chicaloma, haciendo ajusticiar a los patriotas Castro y Lanza. Esto sucedió en noviembre de 1809, cuyas cabezas mandó a Goyeneche. Víctor Lanza atacó el pueblo de Irupana, pero fue vencido por la fuerza del obispo La Santa y Ortega. Tras estas desdotas de los patriotas, seguía la ejecución de los principales cabecillas de la revolución. Los condenados a muerte fueron 89, con Murillo a la cabeza. Ellos han pasado la posteridad con el glorioso título de protomártires de la independencia. Murillo al subir a la horca, se hirió con arrogancia y dirigiéndose al pueblo que le contemplaba conmovido, pronunció estas proféticas palabras. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la apagará. 29 de enero de 1810 Entre los principales patriotas paseños que murieron con Murillo se acuerdan a Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza y Juan Bautista Zagarna. Mariano Graneros, Gracias por ver el video.